Más de 380 toneladas de apoyo en víveres a las familias afectadas por el sismo en estados del sur del país ha enviado su honora, declaró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano. Indicó que ha sido un trabajo coordinado de instituciones de gobierno, medios de comunicación y ciudadanía en general, así como las instituciones como Cruz Roja. Dijo que este viernes recibió una llamada del presidente nacional de la Cruz Roja para agradecerle el apoyo de parte de los honorenses. La verdad hoy me habló el presidente de la Cruz Roja a nivel nacional, Fernando, que se daba para agradecer el apoyo que Sonora ha enviado, y eso es gracias a ustedes, a los medios, a la gente que de forma voluntaria ha estado apoyando impresionantemente todos los días. Por otra parte, se refirió a una reunión que se desarrolló el jueves en Palacio de Gobierno con autoridades del gobierno de Arizona con miras a la Comisión Sonora Arizona en el mes de diciembre en Puerto Peñasco. Sí, ayer tuvieron un encuentro más bien todos los funcionarios, yo no, porque estuve en una reunión interplenaria en camino a lo que va a ser la Comisión Sonora Arizona en diciembre en Puerto Peñasco. Tadeo López Rojas, Noticieros Televisa Sonora.